Bueno gente, seguimos con el let's play de Crysis 2, con la misión no sé cuánto, rata de laboratorio, se llama. Ya tenemos que ir al laboratorio de... de Gould, Gould. Ay, mire, estamos muy cerca. Escucha tío, la he cagado. Tienes que ayudarme. Mierda. Voy de camino a un apartamento que me prestó una antigua nación. No está lejos, podemos encontrarnos allí, pero... He dejado la dirección en la base de datos del laboratorio. No, tío, está justo en la terminal de mi escritorio. Si descodifican los códigos de acceso, estamos jodidos. Mierda. Tienes que ir aquí y destruir el ordenador. Rápido. Nosotros estamos ahí abajito. Ay, esta parte morí un montón de veces, me quiero cagar en todo, porque sé que me va a costar un poquitito, pero bueno. Voy a mandar saludos rápidos, saludos a todos los que comentan, muchas gracias por comentar. A los que ponen por llegar arriba, muchos saludos, a los que ponen por llegar abajo también, muchos saludos. Los amo a todos, saludos a Mujiche, a David, a Solange, a Jonathan, a Mr. Sales 92, a Juan, a todos. Mando saludos rápido, porque sé que el juego va a empezar en cualquier momento. No sé si esto se escuchará, porque ahora mismo el juego dice, no responde. Porque eso hace siempre cuando está cargando. No creo que se escuche. No creo que se escuche, ¿no? Podría ponerme a hablar con Roberto, pero... No, a lo mejor sí se escucha. No, no voy a hablar con Roberto. Bueno, seguimos. Rata de laboratorio. Mueche de Harbor Likes. Es River, Nueva York. Mierda. Profeta, estar en el laboratorio. Tienes que llegar antes de que encuentren algo. Y lo cuento contigo. Mierda. Bueno, le puso una escopeta a esta mierda. Porque yo pongo respetir misión y parece que se pone las armas que él quiere. ¡Bum! ¡Bate! ¡No, no, no! La cagué. La cagué. Creo que la cagué. Voy a tener que ir hasta el laboratorio. No, ¿qué hice? Saqué el camuflaje. No. Mierda. Mierda, no me dejas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Cagué. ¡Ay, la cagué! ¡La cagué feo! ¡La cagué feo! Allá está el laboratorio. ¡Ah, le deciden que me disparen! Solo es mi noro. No viene ni modo. Ahí viene. ¡Pum! ¡Hijo de puta! ¡Toma, pendejo! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Pum! ¡Jejeje! ¡Bien! ¡Llegamos! ¡Mierda! ¡Jejeje! ¡Toma, pendejo! ¡Eh! ¡Por acá no es! ¡La estoy cagando porque por acá no es! ¡Toma! ¡Ah, sí, es por acá! ¡El ascensor! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Tengo que robarle el arma! ¡Ah! ¡Vámonos por! ¡Muy bien! ¡Te tengo en la cámara de seguridad! ¡Mirá, hay tres tíos ahí arriba! ¡Acaba con ellos! ¡Antes de que encuentren algo! Bueno, acá es donde yo morí como cinco veces. Ahora no, pero después... En este escenario morí como cinco veces. Sí, en este escenario. ¡Sí, en este escenario! ¡Armá! ¡Está bien! ¡Toma, pelotudo! ¡Bien! ¡Me dio otra arma, el hijo de puta! ¡La escopeta no la quiero! Total, me la puso por default de mierda ahí. A ver... ¡Eh! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Sí, ya sé, ya sé! ¡Mierda! ¡Misión! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Esto hay que destruir! Bueno, lo voy a tener que parar. ¡Ahí está! ¡Acá es donde morí como veinte veces! ¡Ay! ¡Sé que voy a volver a morir! ¡Pero bueno! ¿Qué puedo hacer? ¡No puedo hacer nada! Totalmente rezar... ...que no muera esta vez. Mirarnos por las ventanas estas de mierda. ¡Ahí está el helicóptero! ¡Ahí está el helicóptero! ¡Ahí está el helicóptero! ¡Ahí está el helicóptero! ¡Bien lo maté! ¡No puedo nunca! ¡Se están cargando al laboratorio! ¡Sí! ¡Años de investigación! ¡Sí! ¡Años de investigación y mi culo también va a hacerse añico! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Avante! ¡Avante a morir a morir! Bueno... ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡Está tirando granadas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien puede ser! ¡Bien! ¡Bien! Estos hijos de puta. ¡Ah! Allá está. ¡Ah! Y lo peor es que me disparan del helicóptero y de acá también. ¡No! Voy a morir. Ya morí varias veces en la última vez que lo jugué. Así que sé que voy a morir ahora. ¡Sí, salte ahí! ¿Cómo querés que salga con un helicóptero pegado al culo? ¿Me querés decir? No vas a bajar. ¿Dónde estás? Allá estás, ¿no? ¡Contrate! Bueno, seguimos. A ver de dónde sale. ¡No! Bueno, el helicóptero está acá, pero no sé en dónde. ¡Mierda! ¡Ay, sí! Ahora vienen los lanzacohetes, ¿no? Los lanzamisiles. Y después viene el helicóptero, hijo de mil frutas. ¡No! Necesito que... ¡Ah! Necesito que entren para tener su granada, su lanzacoso. No me importas tus opciones tácticas. ¡Vamos! Bien, lo agarré. Lo importante era agarrarlo y ya lo tengo. ¡Vamos! ¡Mierda! 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 ¡Ese es el enemigo que odio! ¡Ese es el helicóptero que tanto odio! ¡Mierda! ¡Lo destruí! ¡No! ¡Salud crítica! ¡Mierda! ¡Ay, lo pasé! ¡Lo pasé! ¡Mierda! Sí, gracias a Dios! Sí, gracias a Dios. ¡Mierda! 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 Bueno, no sé, porque las demás partes Hay algunas partes que también son bastante rompehuevos Pero Ya pasamos una de las cuantas Mierda Sí, con esa música épica de acción Y allá hay un enemigo Ya me vieron, hijo de puta Me vio Hijo de Toma Por acá Sí, por acá Sí, por acá Sí, por acá Sí, por acá